bueno estamos aquí en la segunda parte del motor de binky ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar cortando los aros aro por aro la cilindro por cilindro ya tenemos aquí estos son los del cilindro número 2 ven el número 2 aquí estos son los de este cilindro el aro de arriba y el segundo arido ya están cortados cuando verdad para los que no conocen pues cuando usted va a armar un motor pero usted simplemente compra el set de aros a lo que cortó el bloque en este caso este hombre lo que cortó a 40 pero usted manda a buscar unos aros de pistones de 4 pulgadas 40 y ya eso viene precapiado como se dice ya vienen pre cortado y usted los instalan los pistones y fuimos casi era como yo siempre lo hacía pero desde que tuvimos el problema con el 400 de carlito que me montaron las camisillas mal en ese entonces como desconocíamos cuál era el problema pues se mandó buscar un set de aros de estos fire fit que son para cortar el aro viene más grande ya esto yo sé que yo lo hablaba en otros vídeos verdad pero siempre me gusta que el dueño del motor pues vea todo el proceso y vea lo que se hace pero les vamos a estar enseñando cómo cortar dos aros nada más porque ya yo tengo todos los otros aros hechos ya estos son los del pistón 6 los del 2 los del 4 y por ahí está el gesto nos está faltando el cilindro número 8 así que eso es lo que voy a estar grabando ahora si compran un set de aros normal se los montan los pistones que después van a ver más tarde la posición que también yo lo enseñaba ya pero pues este pero si es para cortar lo primero que necesitan en la maquinita de esta con esta cuchilla que viene una este con motorcito ya muchos vídeos de los americanos las tienen pero esta mira taja maniguetas hay que dar la mano ahí todavía estamos con la de maniguetas este necesitan esta maquinita necesitan esta herramienta que es para bajar el aro a precisión en el cilindro o con un joyo de tay lo pueden hacer lo importante es que baje preciso pero con esto es mejor necesitan unos gays los fieles gays lo que se usa para ajustar las válvulas para los sólidos y eso para poder medir y todo depende verdad del tamaño del boal entre más grande el boal pues más gas debe tener y por lo que yo le he leído no por experiencia porque nunca he hecho un motor nitroso ni turbo pues si fueran los nitroso turbo el gas hay que agrandarlo más porque porque según lo que dice verdad los que saben que el pistón se calienta más cuando es turbo o nitroso entonces los aros tienden a juntarse más así que el gas tiene que ser más grande así que en algún futuro yo espero algún día me gustaría no tengo conocimiento de motores turbo pero me gustaría hacer uno un motorcito turbo este pero con piezas bien básicas estamos hablando de palo flash tap en hojoles tapitas de viejo quisiera montar un turbo un motor con par de cositas pero algo sencillo para ver cómo queda ese motor sencillo con un turbo y si y si sale bueno y duradero pues aplicar esa misma teoría al motor del carro medio el 440 un motor con ya con tapas buenas con muchas cosas más pero quizás más tarde este al momento verdad no lo vamos a hacer pero quizás un futuro me gustaría hacer uno tú que sabemos que los turbos hoy en día el turbo es el motor y el motor es un accesorio porque la verdad que eso esas turbinas tan brutal pero nada así que vamos a empezar les voy a estar enseñando cómo cortamos los últimos aritos para entonces lavar los pistones y montar los aros los pistones bueno miren vamos a cortar el arito de arriba el arito de arriba casi siempre lo van a identificar porque se ve cromado aquí al ladito el segundo arito se ve en egresito completo así que vamos a cortar el primero de arriba y el primer aro de arriba lo estoy haciendo a 18 milésimas de separación y vamos a ponerlo aquí en la cuchilla y el corte como en el mismo vídeo del 383 yo le enseñé hacemos el corte hacia adentro y vamos a cortar lo limpiamos un poquito y siempre con la lima tenemos que sacarle la gevalbita que se le hace vamos a poner una pasadita suave queremos que sacársela porque cuando vayamos a entrar el el gage cuando esto está en el cilindro si todavía tiene esa gevalbita no va a querer entrar bien el el gage por eso es que se le pasa la lima ya tengo el aro cortado lo voy a estar poniendo por aquí para que vean cómo quedó el gap lo ponemos aquí de esta forma después que lo ponemos ahí ahora que vamos a usar la herramienta que le hable ahorita viene siendo esta ven con este chichón que tiene aquí con esto vamos a llevar el aro parejo en el cilindro ahí ese arito está parejito a vueltas redondas así que ahora ahí pueden ver el gap este es el gap que queda la separación eso es lo que estamos trabajando entonces con este gage de 18 milésimas lo tenemos que pasar por ahí hasta que hasta que entre y se vaya así ven como pasa la precisión ese gage de 18 milésimas y ahora les voy a presentar por aquí el segundo aro lo cortamos de la misma manera este color negrito aquí así que este el gap se lo vamos a dar un poquito más grande pero los últimos aros que me han llegado cuando leo las instrucciones dicen que recomiendan que el arito el segundo aro que esté un poquito más grande que el de arriba así que el de arriba lo hicimos a 18 y aquí tengo otro filler gates de 20 lo ponemos por aquí y pueden ver la separación que en el gap bueno miren aquí les estoy enseñando los pistones que vamos a estar usando en el motor de minky un pistón flat bien económico este pistón como pueden ver también vamos a usar la biela de fábrica y aquí les estoy presentando que arito gordo que son 5 6 4 5 6 4 y 3 16 los de aceite porque los pistones entre más caritos son y de más racing usan arito fino pero aquí vamos al arito gordo una combinación bien bien básica bien parecida al primer motor de lleno y están los pistones por aquí dice de 0 40 bueno miren voy a estar montando el primer pistón no sé cómo se vea muy bien esta toma porque es la primera vez estoy solo aquí tengo el la cámara enganchada arriba pero miren aquí lo voy a presentar el primer pistón y el que vamos a montar el número 1 bien importante los los cuatro pistones que están en este banco de acá que este viene siendo el 1 3 5 y 7 estos pistones todos tienen que quedar con esta flecha mirando hacia el frente del bloque y otro detalle la biela el lado más ancho de la biela en estos cuatro pistones va para el frente también así que mira les voy a enseñar por aquí miren el casquillo ya tiene el casquillo nuevo y antes de montarlo pues tenemos que proteger estos espájagos para que no nos vayan a golpear el cigüeñal bueno voy a estar echando la crema aquí al casquillo estamos echando la crema al bering también le vamos a echar un poquito a la josca la josquita que ya ustedes saben que esto fue lo que se aflojó en el primer en el motor de llena que lo que causó que se rompiera obviamente la fotura fue peor por culpa mía porque seguí cogiendo el casco pero así que hay que lubricar bien esa josquita para que cojan bien el torque mirando los protectores que hablé son estos esto se pone aquí en el espájago para que cuando vayamos a montar el pistón no lastiman el cigüeñal ponemos aquí así y estos estos protectores también nos ayudan como chocan de aquí que no sé si esta toma se ve bien como chocan de chocan un poquito del casquillo y ayuda que cuando uno le está dando para entrarlo el casquillo no se sale porque me ha pasado que a veces voy a montar un pistón y cuando le estoy dando el casquillo de la viera viene y pum y se cae el piso y hay que limpiarlo y volver a montarlo ya usted sabe así que esto también nos ayuda a aguantar el beren ahí en posición bueno miren les quiero presentar aquí la posición de los aritos este pistón este pistón y los cuatro de este lado ya mencioné lo del esnochecito este que va hacia el frente el escalón grande de la biela va mirando para el frente entonces ahora quiero hablarles de la posición de los aritos aquí como pueden ver el tenemos aquí estos chiquititos estas aberturas una aquí y la otra acá y el otro que va a quedar mirando mirando para este lado es el segundo aro en la abertura aquí aquí tenemos la posición del segundo aro y los real estos chiquitos cuando volteamos el pistón por la parte de arriba lo que lo que va a quedar en la parte de arriba del cilindro de estos cuatro aquí está la división del expander el expander es este de aceite y entonces tenemos aquí el el gap del primer arito en esta posición es un librito que tengo ahí verdad llevo años poniéndolos así y hasta ahora verdad ha funcionado y pues ya tenemos la posición de los aritos hay que estar con cuidadito porque se mueven de nada como no tienen aceite así que ahora voy a estar metiéndolo en esta cachaja que tengo aquí llena de aceite yo sé que no sé que no se ve muy bien pero pues estamos lejos y lo metemos ahí para que se lo publique bien lo que viene siendo los aros de los pistones ahora algo que me gusta hacer es coger el cilindro vamos a coger el cilindro lo vamos a embajar de aceite lo que queremos es que esto esté bien lubricadito para no tener problemas cuando vayamos a montar los aritos con el pistón con todo para allá abajo pinchamos aquí con la herramienta miren como tengo tenemos aquí la pinza comprimiendo todos los aritos así que vamos para allá abajo ahora pues que lo tenemos ahí vamos a coger con el martillito es con el que vamos a estar bregando le damos aquí a lo que viene siendo verdad lo que lo que está agajando el pistón para estar seguro que esté flos con el blog lo tenemos y nos volvemos a asegurar otra vez estos aritos estén bien pillados esto tiene un segurito aquí la biela bien importante hay que tratar de mantener la chapa acá así que nos metemos por aquí abajo y la dejamos así que vamos ahora a zumbar el primer pistón por aquí para abajo ahí lo tenemos voy a poner las tuerquitas apretarlas aquí poquito a poco bueno miren ya le di las 45 libras vamos a poner aquí otra vez para que vean 45 miren y después que lo tenemos montado pues me gusta este con esta tuerca que tenemos ahí esta tuerca es para no tener que montar el tornillo del damper para no agigarnos a que esa josca se vaya a montar esta tuerca es para montarla ahí en la cuña y con la llave esta ajustable que ven aquí pues podemos girar el motor entonces siempre me gusta después de montar un pistón pues girarlo para poder sentir la cosa como está se siente súper bien no siento nada raro nada que se esté trancando así que estamos ready con el pistón 1 así que vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí bueno mira nos queda el último pistón el pistón número 8 este los cuatro pistones de este lado que son el 2 el 4 el 6 y el 8 pues está aquí el escalón anchito de la biela se ve bien se ve un poco oscuro ahí hay ok el lado ancho de la biela queda para atrás del bloque en estas cuatro bielas bien importante eso en el otro lado quedaba el lado ancho mirando para el frente no para atrás pero aquí en este banco van para atrás y el esnochecito siempre tiene que ir mirando para el frente del motor entonces lo otro que cambia yo le enseñó ahorita la posición de los aros pues ahora cógete los aritos ahora el arito de ajiva el gap queda abajo y el expander de aceite también queda abajo en los cuatro pistones de allá estas dos cosas quedaban ajiva eso es un librito que yo tengo ahí que llevo años poniendo los pistones así y ahí dice que los ponga así pero yo entiendo que los pueden poner de la misma forma los 8 y no debe haber problema pero me gusta dejarme llevar de ese librito y hasta ahora pues no he tenido problema con eso así que seguimos haciéndolo de la misma forma vamos a montarlo ahora vamos a meterlo en aceite dale para acá ya y nos damos en aceite cogelo ahí damos esa cachaja ahí vamos a mojar el cilindro ahora apagamos bien el cilindro bien bajadito entonces esto ya yo se lo había enseñado esto también le damos una embajadita para que se deslice ese pistón por ahí para abajo ahora vamos a escugir esto ahora vamos a ponerlo aquí dale para acá ya cogete esto más de cerca aquí antes de pillarlo nos aseguramos de tener los aritos en posición el gap del segundo aro va para ajiva y el gap del arito de ajiva va para abajo ahora vamos a poner esto aquí así aquí poquito a poco que los aritos no se nos vayan a joder de posición bajamos esto con cuidadito y aquí los pinchamos los pinchamos y esto tiene un lock aquí y ahora vamos a zumbar el pistón número 8 para poner el boquete vamos a ver aquí y aquí ya lo entramos vamos ahora a darle aquí al al anillo este asegurar que esté parejo con el tope del bloque y ahora volvemos y pillamos los aritos lo más que uno pueda le ponemos el seguro aquí a la pinza esto no se va a ver pero siempre vayan abajo verifiquen la viera cuando vaya a bajar vamos a mover un poquito el chico y ahora vamos para allá abajo último pistón vamos a mano vamos a dejarlo aquí vamos por ahí a mano y ahí llego a fondo vamos a voltear el motor ahora para dar el torque ahora recuerden que estamos usando los espájagos de fábrica y cuando usan los tornillos de fábrica 45 libras si esto lo cambiaran a ARP tienen que seguir las instrucciones de los espájagos ARP casi siempre cuando se compran bielas como las que tiene el Malibú que son este biela SCAT y las bielas que tiene el 383 de Carlitos esos tornillos son tornillos no son espárragos y van a 63 libras si no me equivoco pero en este caso esto lleva 45 45 bueno y este es el último cap que nos queda así que vamos a ponerlo por aquí el cap de la biela 8 lo bajamos un poquito a poco estamos aquí enfocando las tuercas vamos a llevarlas a mano a mano un poquito a poco vamos a darle las 45 libras ahora damos un chispito acá un chispito a este y ahora vamos a darle las 45 libras tenemos las 45 ahora vamos a girar el motor para ver como se siente todo cogete el cigüeñal ahí girando aquí tenemos ya los 8 pistones montados se siente todo girando bastante normal bueno y aquí terminamos ya los 8 pistones vamos a girarlos gracias a Dios ya tenemos los 8 pistones están torteados 45 libras así que tenemos un adelanto más del motor de Minky así que más tarde en uno de los próximos videos lo vamos a estar pintando de rojo porque Minky lo quiere de rojo así que pero todavía nos queda trabajo antes de la pintura tenemos que tomar unas medidas ver que varilla que varilla vamos a necesitar ordenar las varillas todavía queda trabajo pero poco a poco pues se sigue adelantando así que no